Buenas tardes amigos, nos encontramos aquí en las oficinas del archivo histórico del municipio de Villa de Álvarez con su titular Jesús Adín, Valencia Ramírez, así como con Elías Jesús María Gutiérrez, quien es parte de este archivo. Si nos pueden platicar, ¿cuál es el documento más antiguo que se tiene aquí en el municipio de Villa de Álvarez? Carlos, gracias, me lo voy a quitar tantito aquí el cubrebocas, nada más para mencionar algunas cosas y darles la bienvenida también a quien guste hacer uso de las instalaciones. Como tú bien mencionas, tenemos documentos aquí bajo resguardo, antiguos, decimonónicos y siglo XVIII también. Y bueno, hay libros también para consulta, historiadores, aficionados, el público en general, bienvenidos aquí al archivo, me encuentro con Elías, Elías es el responsable del fondo histórico. Nos preguntas por el documento más antiguo, mira, un antecedente es que todo documento se resguarda en cajetines y dentro de los cajetines, voy a tomarlo, tenemos, sí, hay expedientes y se maneja también según el catálogo la posición para la referencia y para localizarlos de manera más pronta. Entonces, aquí tenemos sobre la mesa el contenido de ese cajetín y está en una secuencia, es decir, posición 1, expediente 1 o posición 2, posición 3 y respecto a la caja 1. Entonces, la caja 1 es del 1 al 15, es el expediente, es decir, son 15 documentos y datan de 1781 a 1832. Es el día tercero, el uso de la voz, ya iremos comentando algunos de los documentos y también me decías qué se hace para su resguardo, qué se hace para el correcto cuidado, porque el documento es un ser vivo, tiene un ciclo vital y nuestra responsabilidad es prolongar la vida de cada uno de los documentos. Gracias, licenciado. Sí, como dice aquí el encargado del archivo, ese es el documento más antiguo que se encuentra en nuestras instalaciones. Es un documento de 1781, que son las cuentas de los indios al rey, que se encontraban en aquellos años. Como podrán ver, el documento se resguarda en perfectas condiciones, ya fue restaurado. En el año 2001, o 2000, perdón, del 2000 al 2003, se ha restaurado. Como podrán ver, el documento ya está, ya se ha estado borrando, pero se ha estado describiendo bien el documento para que lo que informaban en aquel entonces, esté plasmado en el catálogo de aquí del archivo. ¿Cómo llegó ese documento? ¿No se acuerdan? Sí, nos acordamos. Este documento lo encontró el compañero Willy Valvo. ¿El barro Willy? Según él nos cuenta que estaba en unas cajas. ¿Podemos invitarlo, perdón? Sí. Ah, sí, Willy, ven para que cuente la anécdota de esa. A ver, por favor. Aquí, 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 a los tres, los tres. Adelante, Willy. ¿Cómo llegó a tus manos ese documento? Pues mira, este documento, este documento lo encontramos cuando el archivo estaba por la Benito Juárez. Este, y todos los documentos los teníamos en el piso cuando estaba el director de una última fileta y pues empezamos a resguardar, a identificar. Y este documento lo encontré yo dentro de un blog de 1860. Estaba pegado en la parte última. Y ya el director que estaba le comenté y se dio cuenta él que sí era un documento más antiguo y ya con mucho trabajo, más cuidado él, se despegó y se reactivó pues en un momento dado. Porque sí, no sabíamos ni siquiera, pero el director fue que principalmente ya cuando vimos el tipo de letra y eso y se descubrió y se recuperó algo porque la mitad del documento se estaba ya despedazando por el tiempo pues que estaba arrumbado. Esas, perdón, esas hojas es parte de un libro, que pues no sabemos dónde creó el libro, pero se ven una parte de un libro de esas hojas, de estas hojas. Entonces de ahí se retomó y se restauró por ser el más antiguo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ese documento? Son las cuentas de los indios que le dan tributo al rey. Como un diezmo se puede. Así es, como un diezmo. Así es, se les da barra. Ahorita que preguntas, Carlos, ¿qué es lo que dice el documento? Fíjate que, bueno, ya hemos recibido algunas capacitaciones y es un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, se debe estudiar la paleografía, que no es propiamente, o la palabra corta no es traducción de ese español antiguo, sino hacer adecuaciones para que el documento sea entendible, es decir, saber y difundir su contenido, ¿no? Entonces es todo un proceso, es paleografía, es digitalización del documento para que se manipule lo menos posible. Tú viste que lo, ustedes vieron que el IAS lo tomó con toda confianza porque ya ha sido restaurado, ¿verdad? La vida UTI ya tiene, ya ha sido prolongada. Pero tenemos otros documentos también que requieren de un tratamiento y de una restauración. Y lo ideal es que se disponga, pues, de una digitalización ya para que se consulte y que los investigadores puedan hacer uso de ello sin manipularlo y de esa manera conservar la vida. Muy importante traer guantes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué material? Mira, son quirúrgicos, necesitamos guantes de látex para salud, ¿no? Deberíamos ser muy cuidadosos en la manipulación de todo documento. Una, para no maltratarlo, porque también hay grasa, ¿no? En los dedos, en la yema y demás. Y otra, también por nosotros mismos de que evitar que algún tipo de bacteria que se haya generado con el tiempo, pues, nos pudiera dañar, ¿verdad? Otro de los documentos más antiguos que nos puedan platicar, ¿cuáles son? Pues, mira, aquí como se mostró hace rato, esta caja es la número uno. Y aquí se guardan todos los documentos más antiguos, cronológicamente. Aquí está de 1781, que es el que le enseñamos, hasta 1832. 50 años casi de historia. Así es. Y así sucesivamente, toda caja va cronológicamente para mejor manejo. Aquí le tocó organizar todas estas cajas. Bueno, como digo aquí el compañero, el anterior director, Lucín Márquez Quileta, y él fueron los pioneros en poder seguir, en darle formación al archivo. Y ya después, enseguida, yo ya vine ya como unos dos años después, pero ya estaba el archivo ya formado. Entonces, más le dimos seguimiento. Pues, si nos puedes platicar, Maestro Willy, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Ya hace cuánto tiempo, ah? Sí, pues, mira, este, el archivo para empezar, primeramente estuvo, bueno, yo cuando llegué, cuando se, la administración del 2000 al 2003, el archivo se encontraba en una bodeguita aquí por la calle Tiburcio Aguilar, y completamente ahí a un lado de, donde está un puente, donde pasaba el agua, y se encontraron documentos en cajas de cartón, de madera, en fin, muy destruidos. Y de ahí fue cuando se empezó a buscar la manera a otro lugar un poquito, pues, más amplio y para el cuidado. Fue cuando ya nos fuimos ahí a la Benito Juárez, cuando don Agustín Marquileta quedó el director, lo nombraron, y pues empezamos a revisar, a acomodar. Sí teníamos ahí muchos documentos, simplemente en el piso, porque no teníamos más, ni cajas, una sola computadora, y este, y poco a poco nos pusimos a acomodar los archivados, sí, porque también nos sobró un tiempo de lluvias, donde ahí se inundaron, se tenían los documentos, y el agua, el lugar que saliera, pues, se metía, y sí, se nos perdieron algunos documentos, porque lamentablemente, pues, cosas del agua, de la naturaleza, no podíamos hacer más. Entonces, Maestro Odín, si nos platica, ¿cómo le hacen para cuidar, resguardar todos estos documentos? Pues mira, yo desde, entré en octubre al área, y la primera impresión es de que son auténticos guardianes, los compañeros de los documentos, hasta con cierto celo, ¿no? Viene alguien, algún investigador, y están atentos, y eso me gusta, de que el uso sea con respeto, ¿no?, hacia cada uno de estos expedientes, porque no estamos hablando de una administración, dos administraciones, sino realmente son siglos, y cómo se nutre, también, hace rato escuchaba, o preguntabas, ¿no?, que llegan estos documentos, directamente de las áreas, ¿no?, llega un archivo de concentración, que es el área, pues, de responsabilidad de Willy, y también ha habido donaciones, ¿no?, le hacemos una invitación, Carlos, también a la ciudadanía en general, a que tengan confianza en el archivo, si tienen fotografías antiguas, igual documentos, libros, aquí, no solamente serán bien resguardados, en las condiciones climáticas, pues, que requiere el documento, sino que también tendrán la difusión que merecen, ¿no?, es decir, que este patrimonio, que es de los villalvarenses, tenga carta abierta, ¿no?, y que sea conocido. Aún así, en esos tiempos que le siguen llegando documentos, ¿han encontrado documentos muy antiguos? Pues, pues, ya muy poco, porque ya se ha revisado muy minucioso ya todo, ya, como quien dice, ya no hay, ya lo que tenemos es lo que se ha encontrado. ¿Se han recibido donaciones también? ¿En las donaciones sí han encontrado documentos antiguos? Pues, mira, nada más, la semana pasada, a mediados, recibimos un donativo de libros históricos también, algunos de los años 50, 60, entonces, lo que procede es catalogarlos y dejarlos también en nuestro acervo, ¿no?, para consulta popular, documentos o lo que sea, o de manera más concreta, algún expediente que venga a engrosar el acervo de Lías, creo que difícilmente, ¿verdad?, pero tal vez nos haya hecho falta esta convocatoria, ¿no?, a la ciudadanía, para que tengan la confianza de que aquí el resguardo es correcto, ¿no? ¿Cuántos documentos antiguos se tienen en resguardo? Por si antiguos, yo creo que antes del siglo XIX, ¿no?, se puede decir, todavía a principios del siglo XIX, ¿no? Pues andamos, yo pienso calculando en documentos, un millón, ¿no?, pues en documentos. ¿Qué es lo más común que se tiene de documentos? Pues, de lo que, como de la presidencia, que son correspondencias, finanzas, que en aquel entonces se manejaba la hacienda, municipal, censos, registro civil y también de votaciones, ahí tenemos. ¿Algún documento curioso? De 1981, cuando el entonces Cabildo se puso de acuerdo para la construcción del panteón municipal, del antiguo panteón. Ahorita estamos revisando el libro de defunciones porque hay un proyecto ahí muy interesante del ayuntamiento, aprobado por Cabildo, para restaurar el ala vieja, ¿no?, del panteón, este sector viejo, que también, pues con el tutelaje del INAH, es un espacio que debe presumirse, ¿no?, y restaurarse también, y conservarse. Hay tratados de Córdoba, existe también este periódico decimonónico, La Luz de la Libertad, que precede el diario oficial del Estado de Colima, y la relatoría de cómo se daban decisiones del gobierno, de cómo habla de forajidos también. También aquí hemos visto mucha información que engloba el periodo cristero, contextualiza también la revolución, lo mencionaba Elías y Willy, esta época de los reyes, ¿no?, los tratados del rey. Entonces, hay mucha información, es un gran acervo y disponible para todos los polimenses. Sí, también hay, el director, también tenemos aquí documentos de Comala, con respecto a las elecciones, no sé, el director, ¿no?, ¿cuál comentarás? Sí, censos, como muchos de los documentos o de las determinaciones que se hacían allá administrativas, venían también acá a hacerse en Villa de Álvarez, ¿no?, era como un centro de acopio, pues, y habla de los indios puros, que son los indígenas también de Comala, y un poquito nos datan, pues, de estos cambios históricos que hemos tenido en nuestro Colima. Y me imagino que también tienen fotografías, ¿no? Pues... ¿O muy poco? Muy poca, eso sí, sí tenemos pocas fotos. ¿Más documentos? Más documentos, más... Hay del general Manuel Álvarez, muchos documentos, cuando fue gobernador y el tiempo que duró, ahí tenemos documentos de él, también de Benito Juárez, o sea, este es... toda la historia, se puede decir, de México y de Colima. Si un investigador quiere hacer una estancia aquí en el archivo, ¿la puede hacer? Sí, como no, bienvenido. Eso es importante, que haya flujo y que nos ayuden también, que sean motores para la difusión de lo que aquí se está resguardando. Si alguien también, un ciudadano, quiere venir a hacer una investigación, también puede acudir. Totalmente, recibimos un... Por ejemplo, mencionas investigadores, ciudadanos en general, recibimos dentro de los donativos de libros también, películas para niños, de caricaturas del discote. Entonces, también eso que queremos hacer, proyectarles a... Mientras lo permita, pues, ahorita la cuestión de la pandemia, que aquí también vengan niños y que se les explique, o se les muestre también lo que existe y que le podamos proyectar también cuestiones culturales en general. ¿El archivo de quién es el archivo de los estamientos y qué días? De lunes a viernes, bueno, eso es horario. Esto es una dependencia directa de la Secretaría, es una... es parte de la administración pública. Estamos 8.30 a 3 de la tarde, pero si alguien requiere alguna actividad, venimos y las puertas están abiertas también por la tarde o fines de semana. ¿Tiene algún costo a consultar, algún documento? Absolutamente ninguno, Carlos. ¿Y quien quiera venir, tiene que tener sus guantes, cubrebocas? Aquí se les facilitan los guantes, sobre todo cuando van a manipular documentos antiguos. Y sí, el cubrebocas es indispensable para todo espacio público. Bueno, ¿algún mensaje final? Pues nada más, recordar, ahorita manejaba de... Hace días estamos revisando documentos de tesorería y nos encontramos dentro de una fotografía, no la podemos identificar quiénes sean, de ahí de la presidencia, el Salón de Presidentes, y ahí la tenemos guardadita, y después la vamos a dar a conocer, a ver quiénes son esas personas. Son entre los 70, los 80, o así. Entonces, ahorita estamos revisando documentos, son expedientes de tesorería, y también les estamos ojeando, o si encontramos algún documento, fotografía, y nos encontramos esa foto, que, pues, lógicamente también la vamos a resguardar aquí. ¿Verdad? Todo, algo que sí, perdón, pero nada más mencionar esa parte, todo lo que se encuentra aquí, sea documentos, sea fotografías, libros y demás, que se encuentra en un catálogo, una guía simple también, para que se está actualizando y se sube por transparencia a la plataforma de cada tres meses, ¿no? Y esa es una forma también de difundir con qué se dispone y qué documentos precisos pueden venir a consultarse. Gracias, y esperamos que vengan aquí al archivo a consultar e investigar.